Dos trabajadores en la planta nuclear de Fukushima fueron enviados este jueves al hospital, tras haber sido afectados por la radiación. Según las informaciones locales, los trabajadores pisaron en agua contaminada mientras tendían cables. El agua podría ser la misma que inundó el reactor cuando fue atingido por el tsunami del día 11. Según la agencia nuclear de la ONU, la planta de Fukushima consiguió positivos progresos, pero la situación todavía es seria.